Hace dos semanas, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, y la defensora de derechos humanos, Bianca Yager, presentaron en Managua el informe titulado Peligro, derechos en venta, el proyecto del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua y la erosión de los derechos humanos. Un estudio que, entre sus recomendaciones, urge al gobierno de Nicaragua a establecer una moratoria de cualquier acción relacionada con el canal y sus subproyectos, y demanda la derogación de la Ley 840. Para profundizar en los hallazgos de este informe, Bianca Yager realizó su propia investigación in situ en la comunidad del Tule, en San Miguelito, Río San Juan, en la isla de Ometepe, en el Gran Lago de Nicaragua, y en la comunidad de La Fonseca, en Nueva Guinea. Conversó con diversos sectores del país sobre esta ley controversial que pone en juego temas cruciales como la soberanía nacional, el medio ambiente y los derechos humanos. Y esta noche nos acompaña para conocer algunas de sus consideraciones y conclusiones. Buenas noches, Bianca. Buenas noches, Carlos. Tu recorrido por las comunidades en la ruta canalera y el intercambio que tuviste con la población que vive en esa zona, ¿cambian algo las conclusiones del informe de Amnistía Internacional? No. Confirmó todo lo que dice el reporte. El reporte de Amnistía Internacional es muy serio, muy aprofundizado, que tomó casi un año para terminarlo y hacerlo. Y realmente, para mí, como defensora de los derechos humanos y como fundadora y presidenta de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos, Bianca Yager, siempre es muy importante que yo visite, que yo sepa, que yo obtenga información directa de los campesinos, de las comunidades indígenas, para que ellos me digan su relato, para que ellos me cuenten su historia y las razones por las cuales están siendo perseguidos. Y eso es exactamente lo que hice. Por ejemplo, durante la marcha que se dio a cabo en la Fonseca, que fue la protesta número 91 de los campesinos el martes pasado, denunciaron que habían obstáculos del ejército y la policía, pero al final la gente pudo marchar. Vos estabas ahí con doña Francisca Ramírez. ¿Qué pasó? Lo que ocurrió fue que yo llegué la noche anterior y en la mañana, cuando ya nos íbamos a, ya la marcha iba a comenzar, le avisaron a doña Francisca de que habían detenido a dos camiones en un puesto que se llama El Níspero. Entonces doña Francisca comenzó a moverse y a pensar qué es lo que podía hacer, les anunció a los medios de comunicación que estaban ahí y ellos sacaron esa noticia. Y me pidió y me dijo, me querés acompañar, vamos a ir al puesto donde los han parado, donde los tienen arrestados y ver si los sacan y vamos a llevar un camión para que los dejen salir. Y yo le dije, claro, con mucho gusto. Fuimos y seguimos el camino, seguimos la mitad del camino y entonces supimos que la policía había decidido, probablemente porque habían escuchado las informaciones en los medios de comunicación, entonces decidieron dejarlos ir. Lo único que puedo decirte es que probablemente si no hubiéramos estado ahí, si doña Francisca no tuviera la valentía de decir, vamos y vamos a enfrentarnos, no enfrentarlo, pero vamos a ir a preguntarle a la policía por qué los han arrestado, probablemente no los hubieran dejado ir. Un camión se regresó al Tule. Eran campesinos que venían desde el Tule. La Fonseca es como el corazón o el núcleo duro de esta resistencia campesina que reclama su derecho a la tierra por una parte y por el otro lado defiende la soberanía nacional y el medio ambiente. ¿Qué conclusión sacas de tu presencia en ese lugar? Mira, algo es claro. Yo pienso que el gran canal interoceánico de Nicaragua es un gran error para Daniel Ortega. Es un gran error y está haciendo un mal cálculo porque él se ha olvidado de la valentía, de la determinación de los campesinos. Los campesinos aman sus tierras y están dispuestos a defenderlo a cualquier precio. Y eso es lo que me da mucho temor y yo espero que el señor presidente se dará cuenta de que es importante reflexionar. En Nicaragua no queremos otra guerra, no queremos otro conflicto. Por favor, Daniel, te lo ruego, te lo pido como nicaragüense y como nicaragüense que luchó y que defendió a la revolución. No empujes de la forma como estás empujando. No sigas persiguiendo a las comunidades, a las comunidades de campesinos, a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ellos aman a su tierra. Ellos aman la naturaleza, aman los recursos naturales y ellos están dispuestos a seguir con su lucha y a seguir con su marcha. Y aunque se les persiga, aunque se les haga la vida imposible, lo van a hacer. Y por esa razón yo fui no solamente para conocer su realidad, la realidad en la cual ellos viven, pero también para decirle no están solas. Yo estoy con ustedes. Su lucha es justa. Y yo no solamente lo voy a defender aquí en Nicaragua y voy a hablarle a todos los medios de comunicación, los pocos medios como el tuyo que son libres, los pocos que existen en este país. Pero si no, voy a seguir hablando fuera de Nicaragua. Voy a llevarlo a la Comisión de Derechos Humanos a Ginebra. Voy a también a pedir una audiencia con la Comisión de Derechos Humanos Interamericana. Voy a escribir, voy a hacer todo lo posible, voy a trabajar con la Amnistía Internacional para que hagamos una campaña pidiendo que se derrogue la ley 840 y que se le ponga fin al canal. Este proyecto está en el radar de esos espacios de defensa de los derechos humanos que has mencionado o de las organizaciones que se preocupan y que vigilan por la observancia, digamos, de la preservación del medio ambiente. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, Amnistía Internacional ya hizo este reporte, pero a nivel internacional, el canal está en el radar de la gente. Mira, yo he trabajado en muchos proyectos que eran imposibles, que no le interesaba a nadie. Quiere decir que el hecho que ahorita no veamos que la comunidad internacional esté enfocada en este sujeto, en lo que está ocurriendo en Nicaragua, que ya no está en las grandes noticias del mundo, no quiere decir que por eso no podremos lograrlo. Y quiere decir, yo me empeño y yo me comprometo a hacerlo, a llevarlo a esos lugares. He llevado las situaciones las condiciones de los indígenas en la Amazonía, en países en India, en lugares muy remotos, donde estaban luchando contra grandes minerías muy poderosas porque ellos querían salvar su montaña o aquellos querían salvar su río. Es posible. Y en el mundo hoy día, el mundo se ha dado cuenta que los recursos naturales son primordiales, son esenciales, que si queremos realmente luchar contra el calentamiento de la tierra, tenemos que preservar los recursos naturales. Y por eso es que, si no es solamente porque para mí Nicaragua es mi Nicaragua amada, para mí el lago es mi lago amado de mi infancia, que yo recorrí y visité con mi madre y mi padre cuando era niña y que siempre lo voy a visitar cuando vengo a Nicaragua. No es solamente por mi amor, pero es también por el hecho que yo creo que son los recursos naturales que son los más importantes de todos los países y de los países en vía de desarrollo y que no los debemos dejar explotar, que no los debemos dejar que se arruinen como lo está queriendo hacer el señor presidente Daniel Ortega. Estuviste también en el Tule, el Tule cerca de San Miguelito, cerca también de la costa del Gran Lago y en Ometepe, donde hay una preocupación sobre el impacto que tendría el eventual dragado del lago si es que se llegara a hacer alguna vez este proyecto en la calidad del agua del lago Cozibolca. ¿Qué le preocupa a la gente en el Tule y en Ometepe? Mira, el lago es la mayor fuente de agua potable para Nicaragua, es la mayor fuente de agua potable para Centroamérica. Yo no sé si el público en Nicaragua está consciente, porque hay científicos que han hecho estudios muy detallados sobre el daño que se le haría al lago. Solamente una cosa tan simple, para mí que no soy una experta, es que el lago tiene entre 9 y 11 metros de profundidad y que si hacen ese descabellado canal, se necesitaría tener 30 a 35 metros de profundidad. ¿A dónde van a poner ese lodo? Como me lo decía Don Salvador, van a crear una muralla china. Salvador Montenegro. Don Salvador Montenegro. A crear una muralla china, paralela a donde lo van a hacer. O van a crear una isla, otra isla de lodo. Pero eso va a ir contaminando la biodiversidad. Va a salinizar las aguas del lago por la diferencia que existe entre el lago y el océano también. Bien, entonces, pues si las personas no se dan cuenta del daño que pueda, por favor, infórmense de qué forma nos va a afectar, de qué forma va a afectar. Y me preguntas cómo. Ellos tal vez no saben los detalles exactos, pero ellos están conscientes. En el Tula, en Ometepe, en La Fonseca, ellos saben el daño que les va a causar y ellos saben la importancia del lago. Pero en el resto del país, o has estado en Managua, en el norte, en el Pacífico, pareciera que otros sectores de la población que no están en la ruta canalera no advierten, en todo caso, las consecuencias que esto podría tener. A ver, vos hablaste con, has hablado con otro tipo de personas en Nicaragua, con ambientalistas, no sé si has tenido contacto con sectores políticos, empresariales. ¿Cuál es tu percepción de la reacción de esa otra Nicaragua? Mira, a todas aquellas personas con las que he podido hablar, en diferentes niveles de nuestra sociedad, todas están más o menos conscientes que el lago es dañino. Hay un gran problema en este país y creo que es el hecho de que este gobierno tenga casi un control de los medios de comunicación y que día a día se haga un lavado del cerebro del pueblo y de la audiencia, hacerlos creer que todo es bonito, la bonita Nicaragua, ¿verdad? Y esta maravilla de este proyecto que va a traer trabajo y va a traer prosperidad, va a traer un futuro para Nicaragua, todo eso es falso. Pero yo creo que las personas también se dan cuenta de la falsedad de muchas de las noticias que les quieren inculcar día a día. Yo pienso que es muy importante que por eso que los medios de comunicación saquen, hagan que las personas puedan ver qué es la ley 840, que la gente mire el reporte de Amnistía Internacional, que se den cuenta de la realidad, que conozcan qué significaría para Nicaragua el gran canal interoceánico. Los inversionistas internacionales han visto este proyecto con curiosidad. Alguna gente dice, bueno, quiero ver los estudios para ver si vale la pena invertir, pero la verdad es que cuatro años después no hay ninguna inversión, no hay ninguna obra, no hay ninguna licitación. ¿Tiene este proyecto credibilidad en esos espacios, digamos, de las empresas internacionales? Mira, estamos viviendo en un mundo diferente, en el cual hay una conciencia de que tenemos que tener proyectos sustentables, sustentables, aunque y además que sean financieramente viables. Es claro que el canal no es un proyecto financieramente viable, pero eso no quiere decir que no se vaya a dar a cabo, porque cuando hay personas, como lo parece ser Daniel Ortega hoy día, que tienen un delirio de grandeza y que piensan que esto es su misión, su gran legado, que tiene que dejar este gran canal detrás. Ellos no piensan lógicamente. Esa es mi gran preocupación, es que si él fuera un hombre que estuviera pensando en la, objetivamente, en la viabilidad de este proyecto, este proyecto nunca se hubiera ni siquiera considerado. Pero eso no es el caso. Este es un hombre que quiere ser presidente a vida. Es un hombre que quiere el poder y quiere también ser que Nicaragua tuvo el más grande canal del mundo. Dijo hace cuatro años que Nicaragua estaba ya llegando a la tierra prometida y el ministro Paul López dijo que a este año Nicaragua estaría teniendo una tasa de crecimiento económico del 15% y se habrían generado ya 50.000 empleos directos y medio millón de empleos indirectos. Quiere decir que él cree en sus propias mentiras. Yo vi ese video donde dice ya llegó el día, ya llegó la hora de la tierra prometida. No, señor presidente, no ha llegado la hora de la tierra prometida. Usted quiere que la tierra prometida sea la tierra de los campesinos y no. Esas son tierras de los campesinos y ellos no le van a permitir que esa sea la tierra prometida. Vos hablabas de resistencia a megaproyectos en otros países como Brasil e India. Ahora, ¿se puede derogar una ley como esta que tiene el respaldo de un gobierno muy fuerte, de un gobierno autoritario con la lucha, digamos, en solitario de este movimiento campesino? Mira, cuando yo salí de Nicaragua, yo pensé que nunca se hubiera podido derrotar a Somoza. Y la razón por la cual no regresé cuando salí a estudiar ciencias políticas con una beca del gobierno francés es que pensé que no había esperanza de que Nicaragua cambiara. Todo puede cambiar. El señor presidente debería de acordarse como líder sandinista que fue un día que el pueblo un día se puede despertar, que las mentiras un día ya no suenan reales y que tal vez parece como que fueran olvidados los campesinos, que están luchando solos en una lucha pacífica contra ese canal, que tal vez un día los nicaragüenses se van a despertar y los van a apoyar. Y ojalá que así sea. Esto es una causa personal tuya como nicaragüense. Es una bandera de tu fundación en defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es tu siguiente paso? Mi siguiente paso, hay dos cosas. Sí, es una causa de la fundación que yo creé, que yo fundé. Pero también es una causa para mí como nicaragüense de pensar que si lucho en tantos países por los campesinos, por los indígenas, por las comunidades, que cómo no voy a luchar por las comunidades y por los campesinos en Nicaragua. Pero también es una lucha personal porque son los recursos naturales, es nuestro patrimonio, es nuestro lago, porque Nicaragua no sería nunca lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir que se nos dé una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Voy a pedir de nuevo que se retome cuando se le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos reciban. Voy a escribir, voy a hablar con la comunidad europea y con otros países en los cuales yo tengo relación con gobiernos para que nos ayuden y los ayuden. No estoy hablando de los Estados Unidos, ni estoy en ninguna forma diciendo que yo quiero la intervención extranjera porque, como tú lo sabes muy bien, yo estoy en contra de cualquier intervención en cualquier país, intervenciones extranjeras, aún en situaciones muy graves. Pero sí, pero sí pienso que es importante, voy a unirme a Amnistía Internacional en todos sus esfuerzos para pedir que se derrogue esta ley y también yo, como nicaragüense, pido que se aplace y se termine este proyecto inmediatamente. ¿Has tenido algún contacto con la empresa china, con los representantes de Wang Jing o con autoridades del gobierno de Nicaragua para dialogar o exponer estos puntos de vista sobre este proyecto? No, me gustaría muchísimo tener una audiencia con las autoridades del gobierno en Nicaragua. No he tenido ninguna audiencia, no he tenido ninguna entrevista con los inversionistas chinos, pero sí estoy dispuesta. Quiero decir, de la forma como trabajé en muchos de esos proyectos en India, fue que yo participaba en los meetings de los grandes accionistas y me fui a entrevistar con los dueños o con los directores de esas compañías. Quiere decir que yo estoy dispuesta a sentarme con cualquiera, con el gobierno, con el señor presidente, con los chinos, con quien sea, poder dialogar. Yo creo en el diálogo y pienso que es importante que evitemos a cualquier precio que haya un conflicto armado en este país. El liderazgo campesino con el que vos te encontraste, doña Francisca Chica Ramírez o los líderes del Tule o de Ometepe, son gente que hasta ahora mantienen una completa, digamos, independencia y autonomía en esta lucha al margen de otra clase de banderas políticas. Hay gente que dice, los van a comprar, los van a cooptar. ¿El gobierno tiene suficientes recursos para decirle a este movimiento campesino, bueno, el canal no va y olvídense de esta presión? No lo creo. Mi impresión es que los campesinos en Nicaragua no se venden. Los campesinos en Nicaragua son valientes. Hay muchas personas en este país, muchas personas poderosas que se han vendido, que están listas a hacer una colusión con el gobierno. No los campesinos, los campesinos son independientes. Y una de las cosas que doña Chica dice todo el tiempo, cuando estuve con ella y en la marcha, es que nosotros aceptamos que las personas vengan de cualquier partido, de cualquier religión, de donde quieran venir. Es decir, no ponemos ninguna traba, ni les pedimos que forman parte de esto o del otro. Lo único es que luchen por sus tierras y que luchen contra la ley 840. Y no creo que los campesinos estén en viento. Cuando presentaron el estudio de Amnistía Internacional, dijiste que esperabas que el comandante Ortega responda a estas demandas de los campesinos, que cese la represión, pero desde entonces nada ha ocurrido. ¿Mantenés esa expectativa? ¿Crees que el gobierno tiene capacidad de rectificar? Mira, Daniel Ortega sabe lo que significa la revolta de los campesinos. Daniel Ortega es un hombre que quiere estar como presidente a vida, aparentemente. Pues él sabe también que allí hay un movimiento, una resistencia pacífica. Si él tiene algún rezago de lo que él fue cuando fue un luchador de la Revolución Sandinista, debería repensar este proyecto y debería pedir y tener una comunicación, un diálogo con los campesinos y saber por qué aquellas personas que se oponen se están oponiendo de tal forma, de tal forma tan, no diría yo, violenta, pero con tanta pasión en contra de este canal. Si él quiere mantenerse en el poder, él tiene que recapacitar, porque esto es el proyecto que le va a llegar a su fin. Gracias, Bianca Yager. Buenas noches. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.